¿Qué te pasa que te veo muy tenso? Pégate si te quieres soltar El remedio que tengo está intenso Va a doler pero te va a gustar la calentura Ven agárrate de mi cintura Un poquito de fiebre así suda Que esta noche hacemos travesuras Su da, su da Tu cuerpo te cura 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 Me dice Uh la la que voy a comerte baby Uh la la que está muy fuerte Tu cuerpo te cura Tu cuerpo te cura Tu cuerpo te cura Entramos al arco en demonio Porque lo aprendemos Nunca hago fila VIP Ya no conocemos Me invito un rocota Pa' perder para ese veneno Digo no please Yo solo fumo hot cheese Y caramelo Tengo un combo de gata Que se prende en fuego Y no para No entro que ni la alarma Dicen no se dispara No no echamos el que tenemos Alta la vara Digo my Fergie Shut up Le di pa' que fume de lo mío Y si quedo sentado Los ojos rojos Los ojos rojos al fronteo Apagado Le di un beso Y lo dejé plantado ¿O te creíste que me va a con quién? Tu cuerpo te cura 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 Me dice Uh la la que voy a comerte baby Uh la la que está muy fuerte Tu cuerpo te cura Tu cuerpo te cura Tu cuerpo te cura Oh Decirle al DJ que se rompa un dembow Que es que lo que sobra es nalga y flow Tu boom boom mami mami Me dan ganas de ser una sugar mami Oh Decirle al DJ que se rompa un dembow Que es que lo que sobra es nalga y flow Tu boom boom mami mami Me dan ganas de ser una sugar mami Tu cuerpo te cura 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 Me dice, uh, la, la, que voy a comerte, baby, uh, la, la, que estás muy fuerte. Te cupo te cura, te cupo te cura, te cupo te cura. Lady Lady, de nena de Argentina. Buah.